Voy a escribir. Estamos en Medellín. 20 de febrero del año 2020. ¿Qué esperas lograr hoy? Quiero sanarme de mucho resentimiento hacia mi mamá. ¿Resentimiento hacia mi mamá? Lo sanamos todo. Sí, y hacia mi papá, pero más que todo ha sido un conflicto muy grande con la relación con mi mamá. Y a pesar de que yo pienso hoy en día de una manera diferente y veo las cosas de otra forma, el dolor y el resentimiento no lo he podido cambiar, no he podido sanarme. Lo cambiamos. ¿Qué más quiere hoy cambiar? El dolor que siento por la muerte de mi papá. Murió mi papá y siento dolor. Y así mi hermano también, que ellos fueron, a mi hermano lo mataron. Y mi papá fue secuestrado, entonces nunca supimos de él. Lo secuestraron. Y nunca supimos de él. Mataron a mi hermano. ¿Cómo se llama? Henry. Henry. Mataron a mi hermano. Heider. Henry. Henry. Y entonces ese dolor de mi papá, a pesar de que ya hace 16 años. ¿Hace cuántos años? 16. No, o sea, siempre está. Listo, lo sacamos ahora. Ahora que tengo un pastel, voy a mirar bien. Con mi hermano también siento como, como, no resentimiento, pero siempre tengo como malestar porque mi hermano, Alfredo, o sea, se quedó con la herencia de mi papá y nunca nos dijo a nosotras. Entonces, yo hablo con él y trato de hallar una relación, pero siempre hay como malestar, me molesta. Y con mis hermanas, tal vez por la relación que vivimos en mi casa desde pequeños, mi mamá fue muy conflictiva. No hemos podido tener una buena relación. Y yo siempre he querido vivir lejos, alejada de mi casa. ¿Y qué problema hay para eso? Vayarse lejos. Sí, yo quiero vivir lejos porque pienso y mis creencias son diferentes. Entonces, quiero, o sea, yo quiero sanarme del dolor que siento y la rabia. ¿Ahora con quién vives? Con mi hijo, yo tengo un hijo. ¿Yo con mi hijo? Mi hijo Jonathan. ¿Cómo se llama? Jonathan. ¿Con G o con J? J. ¿T-H? Ajá. Sí. ¿Cuántas años tienes ya? 27. ¿Qué pasó con el papá de él? Se fue y nos dejó. Su papá nos dejó. Su papá. ¿Con Riyama? Él ya murió, se llama Hernán. ¿El Hernán? Hernán. Pongámosle crucecita. Se fue con otra y nos dejó. Se fue con otra y nos dejó. Siento como tristeza e impotencia con mi hijo Jonathan porque él no ha sido un muchacho que se ubique bien en lo que quiere y hubo un tiempo que estuvo como consumiendo marihuana y siempre, o sea, aunque él es un buen muchacho, él no se ha podido ubicar y todo eso me mantiene como triste porque como se levantó solo, ¿cierto?, desde los seis años, entonces yo trabajaba y no pude como dedicarle mucho tiempo. Entonces eso me mantiene triste, aunque él es un muy buen muchacho y él y yo tenemos una muy buena relación, pero siempre, o sea, él no se ha podido ubicar, no tiene claro lo que quiere, yo tampoco, yo también he tenido ese problema que yo no he tenido muy claro lo que quiero en la vida, he tenido, no me he podido como ubicar también bien en específico qué quiero y él le veo el mismo problema. Respecto a mí, quiero tener como más confianza e inseguridad en mí misma, creer en mí, como que amarme más a mí misma, enfocarme como en mí. Yo he tenido muy buena salud, pero siento, es como mala circulación, de hecho yo trato de hacer ejercicio, pero cuando... No, lo hago, pero... Ay, me va a asustar. Pero lo hago, pero cuando, por ejemplo, una semanita que por algún motivo me descuide y no hago, me dan calambres, siento calambres, pero, pero con el ejercicio yo siento... Ya no lo siento. No lo siento. Pero usted, por ejemplo, puede ponerme a que, por ejemplo, yo sea más disciplinada para el ejercicio, o sea, a mí me gusta, yo quiero hacer ejercicio el resto de mi vida, pero me falta... Como que el resto de su vida la voy a poner a hacer ejercicio, ¿no? La viejita que descanse, pobrecita, ¿qué me la va a poner a hacer ejercicio? No, yo quiero estar activa, física y mentalmente hasta el último día de mi vida. Sea mucho, o sea, poco. Yo la voy a poner hasta el penúltimo, ¿por qué? ¿Hasta el penúltimo, pues? Sí, que muera tranquila, que uno muriendo y pensando en hacer ejercicio. A mí no estar activa, o sea, yo quiero eso. El tiempo que yo vaya a vivir que sea activa física y mentalmente. Quisiera... No, mentalmente sí, yo la pongo a alzar pesas mentalmente y a correr mentalmente. No, no, yo quiero hacerlo, no solo mentalmente, sino que yo sienta ese deseo y ese ejercicio. Me gusta. Pero hay veces que soy poquito disciplinada. Mire, usted ha visto en un hospital, en la habitación de una persona que está inconsciente, unos aparatos conectados que tiene una pantalla y una rayita luminosa que hace así, hace así, sube, baja. ¿Qué pasa cuando la rayita se queda quieta? ¿Qué indica? Muerte. Exacto, que la persona murió. ¿Por qué? Porque es que los seres vivos somos de emociones cambiantes. Oye, estamos así, mañana estamos así. Porque estamos vivos. Pero ocúpese cuando esa rayita se queda quieta. Tengo miedo al agua, nunca pude aprender a nadar porque me da mucho miedo el agua. ¿Y quiere nadar? Sí, quiero aprender a nadar, también. Y soy como muy tímida. Bueno, y a llenar el lavamanos mientras tanto, ahora salen las clases. Y he intentado y no... ¿Intentado? Miedo, sí, he intentado aprender a nadar y hasta que ya no, porque el miedo... Eso se aprende facilísimo. Es que a mí me dicen, es que es muy fácil y yo veo... ¿Qué es lo que el entrenador le dice? Es lo único que se aprende haciendo nada. El entrenador le dice nada, 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 hasta que termina nadar. No, yo voy como una piedra. Y sí, y lo deseo, me gustaría aprender. A mí es que eso cuesta, usted el entrenador no le hace gratis, le cobra. Sí, yo sé que sí. Miedo al agua, ¿qué más? ¿Qué más miedo tengo? Como a las culebras, tengo miedo. Tengo miedo a aprender a manejar moto y a manejar carro, tampoco he podido. Ah, pues quiere mucho, quiere manejar moto y carro también. Sí, claro, porque si la gente lo hace, porque yo no. Y una cosa que le tengo, pánico a la sangre. Pánico a la sangre. Entonces se la va a sacar toda para que le quite ese pánico. No, yo donaba sangre y no pude porque las últimas veces no me permitieron por eso. Tiro. Otra cosa que me gustaría, no sé si se podrá. Yo siempre he querido como aprender otros idiomas, por lo menos inglés. Y he estado estudiando, ya he entrado en dos veces, pero a mí se me dificulta aprender. Yo quisiera, ¿será que se puede que una... ¿Qué es tu nombre? ¿Estás feliz? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Yo estoy de Medellín. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Y cuál sería la idea? ¿Ese hablar inglés con quién? ¿A dónde? ¿Envigado? ¿Envigado? ¿Envigado en español? Yo ese hueso, o sea, no sé, no sé por qué, yo siento como, como esa fascinación por eso, por, mire que a mí me gustan como... ¿Cuánta plata quieres gastar en esa fascinación? Porque las claves de inglés cuestan, ¿no? Es decir, yo he entrado, yo he entrado a clases, he entrado, imagínense que yo salía del trabajo, el año pasado estuve, salía de mi trabajo, a las cinco y media iba a estudiar de seis a diez de la noche. Listo, vamos a hacer un suponcio imaginativo, un supositorio virtual de que sí, aprendí inglés. Entonces, usted se va para el parque de Envigado y empieza, I am, no irá, I am from Anselma, I speak English, how are you today? Y dicen, está loca donde salió, se cree en Londres, dale ese acento que tiene de Anselma. No, así me queda con el acento, no me importa el acento, pero sí, sí, es algo, es un deseo que siempre he tenido. Pero es un deseo que cuesta, uno, dinero y dos, tiempo. Tiempo, claro, no, yo sí lo sé. Pues mira, si estoy dispuesta a gastar ese dinero y ese tiempo en algo que es una fascinación. Sí. Si está dispuesta. ¿Y qué le iba a decir? Y otra cosa, quiero... Sí. ¿Qué más siga? Estoy escuchando. Quiero saber, ¿por qué a mí me siento tanta curiosidad? Por dos culturas, la India y la Egipcia. Curiosidad. Por cultura. Egipcia. India. Egipcia e India. Quisiera también saber si los conflictos en mi casa, las creencias, todo, me han bloqueado tanto para tener una relación, tener una relación de pareja, como en lo económico. y me han bloqueado tanto para tener una relación de pareja, como en lo que se hacía. El conflicto en mi casa. En mi casa. Porque yo me siento muy bloqueada en esos aspectos. Bloqueada para establecer una relación de pareja. Sí. Sí. entonces la desbloqueamos si por favor y le consiguió una pareja yo tengo en el momento estoy empezando una relación y me gusta pero siento como temor porque yo desde los 32 años que se fue mi esposo que es sola y las otras relaciones no me han funcionado muy bien ¿cómo le llamas la relación actual sin apellido? César entonces haces como dijo Jesús leas a César lo que es de César y por último doctor yo siento mucho miedo a engordar toda mi vida he tenido problemas con la alimentación de hecho yo ¿y qué pasa si engordas? pues nunca me he querido ver o sea es un temor a ser gorda y he tenido para ser delgada me ha costado mucho restringirme la alimentación porque siempre me veo gorda y el temor a engordar es mucho mi abuelo decía es mejor ser feliz que flaco eso decía él primero la felicidad no importa como esté el cuerpo pero si usted lleva tiempo sintiéndose mal es que me voy a engordar es que vea medio kilo más es que vea ¿se está sintiendo mal? ¿está perdiendo tiempo de su vida por estar pendiente de la báscula? sí siempre he sido pues nunca he sido gorda porque más que todo me he restringido mucho en la alimentación y porque subo muy fácilmente de peso ¿qué problema hay? ¿no le parece peor sacrificarse cada rato como usted misma me está diciendo me he restringido me he sacrificado he dejado de por estar pendiente de la báscula ¿usted cree que ese gordo en el cementerio va a estar pendiente de la báscula para ver cuánto pesa su cadáver ese gordo mete ese cadáver al horno lo prende y a los 10 minutos con una brocha recoeta esa ceniza ¿a él no le importa eso? no, yo sé que es así eso entonces disfrute la vida en vez de estar pendiente de que me sube un poquito de que ya un centímetro que yo no sé qué pero no sé no es que no quisiera tampoco ser gorda es que eso es lo que el universo le mande no es lo que uno quiera uno tiene que aceptarse como es ¿y si uno se engorda y se engorda y se engorda bastante? ¿qué pasa? yo tengo amigas que son súper gordas en Italia en España ¿y si son felices? son felices mi amiga italiana es muy feliz más feliz que una lombriz sí claro es que yo conozco flacas que no son felices o usted todas las flacas que ha visto son felices dígame la verdad pero si es mejor ser flaco que corto ¿quién dijo? yo pregúntele a las lombrices del cementerio al cual le gustan más las caras gordas cuando voy a a los médicos siempre dicen no sé subir de peso evite subir de peso porque usted le dice a los médicos que es lo que quiere ser entonces ¿qué le dice el médico? no coma no haga esto porque usted le dijo al médico quiero ser flaca entonces ¿qué le dice el médico? no vuelva a comer claro entonces miedo a engordar ahora le quitamos esa miedo pero no quiero ser gorda entonces ¿qué le quita? una bola de grasa de grasa sí entonces ¿qué hacemos con el miedo de engordar se lo dejo? entonces mejor dejarlo porque pronto me vuelvo gorda entonces yo le dejo el miedo a engordar ¿qué más quiere cambiar o retirar? y cuando ya esté gorda viene aquí para que yo le ayude a aceptarse porque como eso es como el universo la haga ay Dios mío yo le ayudo a que se acepte cuando ya esté gorda ¿qué vamos a hacer? una bola de grasa tiene enfermedades yo no sé si bola redonda pero puede ser así y no sé si de grasa porque también hay músculo y hay hueso pero ¿usted cree que los huesos los gusanos en el cementerio se van a preocupar por eso? al contrario más gordita mejor cada rato no les toca aguantar hambre con esas flacas llenas de silicona por todas partes y esos pobres animalitos le pegan el mordisco y esos dientes rebotan no es plástico que aguanten hambre no como que aguanten hambre pobrecitos ellos también tienen derecho a comer pero no no de mi grasa ay por qué no ya después de que se muera ya que importa esa grasa ya después de muerto ahora le quitamos eso ¿qué más quiere cambiar o retirar? quiero ser más extrovertida más 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 alegre sentir alegría yo sé me hace mucha falta sentirme alegre ser más extrovertida y alegre y alegre listo porque es que mire yo soy engorda y me engordo toda la barriga el abdomen pura grasa ¿pura? mire mireme a mí mireme vea mireme puro músculo en reposo está bien pero mire que apenas está bien usted no es gordo entonces ¿por qué quiere engordarme a mí? no yo no estoy sordo ¿quién dijo? mirelo como es puro músculo en reposo mirelo como es no está gordo y quiere verme a mí como una bola de grasa yo no dije que la quiero ver como una bola de grasa le dije que cuando esté como una bola de grasa viene para yo ayudarla a que se acepte yo no he dicho eso también me puedo aceptar así flaca porque no me puedo aceptar la casa no porque eso es como el universo lo ponga a uno es que ese cuerpo es prestado ese cuerpo no es suyo no es el cuerpo suyo no, no, no yo sé que es mi vehículo eso es prestado eso no es suyo ay quiero ser más como o sea a mí me gusta mucho la espiritualidad quiero concentrarme más si me gusta contame qué es la espiritualidad porque yo me acuerdo que Jesús era muy espiritual y a él lo crucificaron no, no mi religión era muy espiritual mi religión no me gusta es espiritual es andar como con alas de plumas por las nubes eso no es espiritual espiritual es aceptarse uno como es aceptar al otro como es tener paciencia tener humildad dejar la soberbia no matar no robar no mentir todo eso es espiritualidad ¿todo eso le gusta? sí, todo eso me gusta entonces vamos a comenzar por aceptar el cuerpo que Dios te envió pero flaca ah sí hable con Dios usted que es tan espiritual dígale que no quiere ese cuerpo que usted quiere uno flaco yo sé que el problema es uno de aceptación yo lo sé yo lo sé entonces póngale en práctica yo entiendo eso pero en vez de que en mí hay una resistencia a ciertas cosas pues la máquita la resistencia te la máquita pero no quisiera verme gorda Dios mírela y dice que muy creyente dice que muy fanática religiosa y mire dice que quiere lo espiritual y lo espiritual comienza por aceptarse uno como es mírela Dios mírela bien dice que muy introvertida y mírele como ha estado extrovertida y mírela yo sí soy tímida yo soy sí pero en la calle porque aquí no bueno ¿qué más quiere cambiar o retirar hoy? creo que así está bien no está bien ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi papá y mi hermano a ver si ya los puse sí ya están ellos Henry y Alfredo ya los puse sí ¿hay complejos? sí sí ¿hay culpas? sí entonces vamos a comenzar rabias y eso sí lo dejó de último rabias usted está igual que Jesús en la rueda de canal dejó el mejor vino para el final rabias como le parece y casi no me dice eso pongámoslo con amarillo ahora se va a comenzar ¿va a ir al baño? no si era de día o de noche el secuestro de mi papá el secuestro de mi papá yo estaba en la casa estoy en la casa y recibo una llamada recibo una llamada me decían que el papá lo habían secuestrado a mi papá lo han secuestrado en mi familia tenemos muy poca comunicación entre nosotros tenemos poca comunicación en la familia y yo no tenía como con quien comunicar no tengo con quien comunicar mejor Dios me volví a enterar de que mi hermano pagó una plata por mi hermano pagó una plata pero me llamaron diciendo que querían más mi hermano mi hermano dijo que que no había más plata mi hermano dice que no hay más plata que lo que había estaba a nombre de mi papá y que podían llegar a un acuerdo dice que lleguen a un acuerdo mi papá mi papá habló y dijo que que hiciera lo posible mi papá dice que damos lo posible pero esta gente es la es la guerrilla de la FAR lo tiene la guerrilla de la FAR y dijeron que que iban a pensarlo y nunca más se comunicar se quedaron pensándolo vamos a preguntarle a tu papá que pasó porque no ha muerto tu papá no era brazo ni era pierna ni oreja tu papá es espíritu y ahora te vas a poder comunicar con él espiritualmente intuitivamente intuitivamente telepáticamente a través de la mente te voy a mostrar cómo te voy a hacer unas preguntas y quiero que me respondas con la mente ¿cómo te llamas? Noira ¿cuántos años tienes? 50 ¿dónde naciste? Ansel Macandas perfecto ahora pregúntale a tu papá ¿cómo está? ¿papá? ¿papá? ¿cómo estás? ¿cómo estás? eso que te dijo es la respuesta y yo le voy a preguntar dos cosas Alfredo ¿tú hija no irá es fea o es linda? ¿linda? es linda entonces díselo que a ella le va a gustar escucharlo ¿y es inteligente o es tonta? ¿inteligente? entonces también díselo y otra cosa Alfredo tu hija quiere saber qué pasó en esos últimos días qué sucedió con tu cuerpo ¿no? Gracias. Noira, repite todo lo que tu papá está diciendo para que quede grabada. No escucho nada. Ya sabes que no lo vas a escuchar. ¿Recuerdas el ejercicio que te hice en un momento donde dije, te voy a preguntar algunas cosas y me respondes con la mente? Tú no escuchaste las respuestas, las respuestas llegaron a tu mente. Igual. Ahora cuando yo le pregunté a tu papá que si eras linda o fea, él puso en tu mente, linda, tú no escuchaste porque él responde distinto. ¿Qué le quieres preguntar? ¿O qué le quieres decir? ¿Qué pasó con su cuerpo? Exacto. Esa es la pregunta. Espera la respuesta. Excelente. Espera la respuesta. ¡Gracias! Si, al final. Vuelva a estas relas. De la respuesta. E si, al final de la respuesta. Si, al final de la respuesta. Bueno, ahora la respuesta se ha pedido. ¿Qué pasa que no la respuesta es la respuesta. Sí, al final de la respuesta. ¿Qué pasa que no puedes ver? Piensa qué pasa con un cuerpo En el río En el río Pero es un cuerpo Ese no es tu papá Es como tirar mi vestido, mi camisa y mi pantalón al río Supongamos que te motilen, te corten todo el pelo Y tiran el pelo al río Supongamos que yo te retiro un brazo porque soy cirujano Y tiro este brazo al río ¿Qué pasa? Supongamos que yo sea cirujano Y quité tu grasa Toda tu grasa y la tire al río ¿Qué pasa? Yo sé que te alegras, eso yo lo sé Ahora sí, pregúntale a tu papá lo que quieras Pregúntale que si él ha estado contigo Papá, ¿tú has estado conmigo estos años? Sí Sí Alfredo, ¿quieres abrazar a tu hija? ¿Te ayudo? Sí Sí Anda, abraza esa zumbambica ¿Qué otras cualidades tiene tu hija además de linda e inteligente? Trabajadora Es trabajadora, díselo Eres muy trabajadora Alfredo, ¿cómo te parece tu nieto? Bueno Entonces dile también es a tu hija A ella le gusta escucharlo Él es bueno Alfredo, ¿tú conoces a tu hija? La diste nacer ¿Qué consejo le das hoy? Trabajadora ¿Dáीos o評 out? ¿Cómo te parece tu hija? ¿Qué noche es esto? ¿Dáye quién es el jirta? ¿Mandamos ya? ¿Lo podemos ver el jirta mas a la hija? ¿Histos ya? Que sea feliz Que sea feliz Eso decía mi abuelo El mejor ser feliz que flaco El mejor ser feliz Que alto El mejor ser feliz que bajito El mejor ser feliz que rico Mi abuelo decía lo mismo Primero la felicidad Entonces grábale eso a tu hija Lo más importante es ser feliz Alfredo tu hija me decía Que tenía relación de conflicto Con Orfilia Tú que viviste con Orfilia ¿Qué le aconsejas a tu hija? Perdónala 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 Entonces Alfredo Ayúdale con eso Ayúdale a tu hija a perdonar A entender A comprender A aceptar A Orfilia Así como a veces A uno le toca un hijo que es ciego O sordo O mudo A veces le toca una mamá Que es intensa A veces le toca una mamacita Y a veces le toca una mamacita Entonces Enséñale a tu hija A aceptar la mamá que le tocó A alguien que le toca una mamá que le toca a tu hija A Lapoc впällena Allan Aeline Muy Bien Bien Dar Todos Tod 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 ¿Ya? Sí Vamos al punto siguiente, Alfredo Mi hermano Alfredo se ha quedado con la herencia que quedó de mi papá ¿Qué le puedes decir de eso a tu hija? Y dime una cosa, Alfredo, es que era muy rico que quedó plata para el alzar y quedó plata para Alfredo Así de rico eras ¿Fue su decisión? Ajá ¿Fue la decisión de quién, Alfredo? ¿De tu hijo? Mía Ah, fue decisión tuya Esa parte está interesante ¿Nos explicas un poco más qué fue lo que decidiste para que tu hija Noira sepa? Yo escrituré, Alfredo, mis propiedades Yo escrituré a mi hijo Alfredo, mis propiedades ¿Y cuál era la idea original con eso, Alfredo? ¿Cuándo me divorcié? Solo Solo, solo se Se dividió una finca El resto lo escrituré, Alfredo No, ya entendí Para evitar darle a tu expareja La mitad de todo Solo le diste la mitad de la finca y el otro lo escrituraste a Alfredo Para eludir ese compromiso del 50% Hasta ahí ya lo entiendo ¿Pero le explicaste a Alfredo qué debía hacer con eso, con sus hermanos? Él sabía que Que lo hice pensando en ellos Él sabía que lo hice pensando en ellos Listo, hasta ahí ya está todo entendido Pues quiero hablar con tu hijo Quiero hablar con Alfredo Alfredito Danos tu versión Para entender ¿Qué fue lo que pasó con lo de tu papá? Papá me lo dejó a mí Papá me lo dejó a mí Él no quería que Que a Nubia le tocara herencia De lo mío ¿Y cuánto tiempo vivió tu papá con Nubia? Más o menos El papá culpó a Nubia De Del divorcio de él Y quería desheredarla ¿Y tú eres hijo de quién? ¿Y tu hermanita Noira es hija de quién? ¿Tú? ¿Tú? Somos del mismo papá y mamá A ver un momentico Nubia es hermana tuya también Sí Ya estoy entendiendo el enredo Entonces tu papá culpó a Nubia del divorcio La separación de tu papá y tu mamá No, yo quiero escuchar la versión de Nubia Nubia Ya estoy desenredando esta madeja Cuéntame qué fue lo que pasó Nubia ¿Qué tienes tú que ver en la supuesta separación de tu papá y tu mamá? Papá no quería darle a mamá lo que le correspondía Solo le dio parte de una finca Ajá Y yo me opuse Con toda razón Eres la hija de tu mamá Claro que te pusiste Y si yo le hubiera puesto todos los hijos Incluyendo a Alfreda Entonces qué pasó Pero tú tienes la razón Yo estoy contigo Nadie Nadie estuvo de acuerdo No, nadie no Usted sí Nosotros no ¿Por qué? Porque No había justificación para el divorcio Estamos de acuerdo Entonces, ¿por qué se separaron tu papá y tu mamá? Por Porque mi mamá siempre fue muy 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 posesiva Tu mamá posesiva Era lo que ella dijera Era lo que ella dijera Entonces tu papá se le llenó la taza Se cansó Ella lo sacó de la casa a las malas O sea, fue tu mamá la que tomó la decisión Sí Entonces tu papá enojado por eso Dijo, no le voy a dar la mitad Él no se fue enojado Él pensó que Si Le daba toda la parte a ella Se la iba a gastar Ajá Y que iba a dejar A los muchachos Sin patrimonio Perfecto Entendido No Está muy clara la cosa Y estoy de acuerdo contigo Alfredo Alfredito Ahora sí ¿Cuál era tu versión? La de mi novia la estoy entendiendo Y está muy clara Entonces tú estabas de acuerdo con que Que le diera o no le diera a tu mamá No, no le diera Que no le diera Tú también pensabas que tu mamá se la iba a gastar Sí ¿Por qué? Tu mamá le gusta el juego Tu mamá le gustan los vestidos costosos Las fiestas ¿Cuál era la idea para pensar que tu mamá se gastaba eso? Ella no tenía justificación Para lo que le hizo papá Ella no tenía justificación para lo que le hizo a papá Listo Ya tengo dos versiones Quiero escuchar la versión de Noira Noira ¿Cuál era tu opinión? Nunca me metí en eso Siempre pensé que no era mi problema Pero siempre Estuve más a favor de mi papá Entonces, conclusión Veo que todos tres están a favor de Alfredo Sí Ya esa parte la tengo entendida Ahora quiero entender Lo del manejo de la herencia Quiero hablar con Alfredito Alfredito Ya entendí que ustedes tres estaban de acuerdo Más con tu papá Ahora entiendo que tu papá Te escrituró eso ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Tú sabes que eso no es tuyo total? Legalmente Ante una notaría Es tuyo Pero a nivel moral A nivel de conciencia Tú sabes que no ¿Qué idea tienes Alfredito? Nada ¿Nada? Nada ¿Se vas a dejar eso así? Sí Listo Lo que te diga tu conciencia Pero tú sabes que eso no era lo correcto Tú sabes que esa no era la intención de tu papá Déjame un momento con tu hermanita Noira Eso le ocurrió también a Jesús con Judas No le quiso entregar esas monedas ¿Qué hacemos? ¿Lo perdonas? ¿Cómo Jesús perdonó a Judas? Sí Perdónalo tú también Y ahora coloca algo bonito en ese espacio que queda libre ¿Qué ponemos? El campo de girasoles Entonces coloca un campo bien bonito a girasoles amarillos O los quiere poner de otro color Amarillos No, amarillos quedan muy bonitos Ahora con ese campo de girasoles en tu corazón, en tu mente Ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Yo estoy con mis hermanas Y mis papás se discuten Estoy con mis hermanas, mis padres discuten Y discuten con frecuencia Sí Ah, entonces una discusión más, no le hagas caso Así pasa en México en el cuadrilátero Donde cada noche luchan Santo en la Mascara de Plata Estrellita Veloz, el Zorro de la Muerte El Nudo Gordiano Todas las noches lucha No le hagas caso Ya están acostumbrados a eso Vete a jugar más bien Y a veces gana la discusión tu mamá Y a veces la gana tu papá O siempre la gana tu mamá ¿Quién gana? Mi mamá es más hiriente Ah, no, eso sí no está bien Ahí sí no estoy de acuerdo Con que tu mamá las gane todas Eso sí está mal hecho Deberá dar a tu papá que gane el 50% La mitad y ella la mitad Entonces perdonamos a tu mamá Por no darle chance a tu papá Y que también gane Sí Perdonémosla Por abusiva Y ahora vete a jugar Si quieres Pones una muñeca imaginaria grande Bien bonita Un arcoíder nocturno bien bonito Algo que te guste ¿Qué pusiste? En amanecer Ah, ese amanecer quedó espectacular Entonces coloque ese amanecer Ya se siente el canto de los pájaros Comienzan a aparecer los rayos del sol En la neblina del bosque Las mariposas empiezan a revolotear De flor en flor Y ya se ve el vuelo de los colibríes Ahora con algo tan bonito Ve profunda a otro momento En el que te sentiste mal Y ya se ve el vuelo de los colibríes Y ya se ve el vuelo de los colibríes Y ya se ve el vuelo de los colibríes ¿Ya estás ahí? Mi mamá siempre discute Mi mamá siempre discute O sea que es muy buena para discutir Porque como practica todos los días Imagínate una experta Todos los días practicando Yo quiero hablar con ella Orfilia ¿Qué es lo que discutes tanto? ¿Qué es lo que discutes tanto? Yo quiero algo y ellos hacen otra cosa Yo quiero algo y ellos están en otra cosa Eso es señal de que quieres una cosa distinta a la que ellos están Así de simple ¿Y qué es lo que tú quieres profiliar? Que hagan lo que yo quiero Ah, qué interesante Váyase de general del ejército colombiano Que hagan lo que yo quiero Ni siquiera el general del ejército Pase lo que quiere Porque le tiene que rendir cuenta al presidente No, eso no es así ¿Acaso estamos en un régimen militar? ¿O tú eres la generala? Si quieres le conseguimos un uniforme militar Con quepis Sable Algunas medallas Para mostrar que tiene grados en el ejército Y unas botas bien lustradas Y ahí sí De las órdenes que quiera Yo soy lo quemando ¿Quemando? ¿Quemando qué? Con razón había tanto humo Y tanta humareda Y tantas llamas ¿Qué estás quemando? ¿Estás quemando la relación con tus hijos? Sí Vea, si manda tanto Ordénele a este billete de dos mil pesos Que tengo aquí Que se convierte en uno de cincuenta mil Yo quiero ver tu poder Orfilia ¿Te das cuenta? No tiene poder Ni para convertir un billete de dos mil En uno de cincuenta mil Y está diciendo Que manda a sus tres hijos ¿Que lo manda para dónde? La nueva te corriente Le pide perdón a su hija Anda, le pides perdón a A Noira ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque usted estaba quemando Yo no sé qué cosas Usted me dijo que estaba quemando Dígame la verdad Que estaba quemando Pidale perdón por eso Pidale perdón a su hija Por pirotécnica Incendiaria ¿Le pide perdón? Sí Eso sí es bonito Pidale perdón por pirotécnica Incendiaria Noira ¿Perdona a tu mamá Por pirotécnica Incendiaria? Sí Perdónala Ya que vas a ver de pólvora Perdónala Y en ese espacio Que queda libre Coloca algo bien bonito A ese amanecer Le puedes poner un bosque Con neblina Una cabaña Con chimenea Unos cuantos renos Por ahí cerca Unos venados Le puedes poner a lo lejos Un poquito de nieve ¿Cómo quedó? Hermoso Hermoso Espectacular Quedó ¿Sí o qué bonito? Entonces ahora Con algo tan bonito En tu corazón En tu mente Ve otro momento En el que te hayas sentido mal ¿Qué encontraste? Mi esposo Tiene otra mujer O sea que tiene dos Mi esposo Tiene dos mujeres Pues al amor Son más Pero tú sabes De dos Tiene otra Exacto Tiene otra O sea dos ¿Y cómo se siente Él con dos? Porque él es de la teoría El dos Él dice que tiene dos brazos Que tiene dos piernas Que tiene dos orejas Que tiene dos ojos Que tiene dos fosas Nasales Entonces que ¿Por qué no puede tener dos esposas? Es de la teoría del dos Pero yo quiero ver Cuando lo metan a la cárcel Y le pongan dos esposas A ver qué siente A ver cómo cambia Porque eso es lo primero Que le ponen Cuando lo metan a la cárcel Le ponen dos esposas Le ponen dos esposas Y usted sabe que es cierto ¿O no? ¿Qué le ponen? ¿Esposas o esposos? Esposas En la cárcel Le ponen es esposas Y le ponen dos Entonces Entonces ¿Qué hacemos con ese man Que le gusta la teoría del dos? Perdonar Exacto Pero tenemos ese man A ver Perdonémoslo Y en ese espacio Tú coloca cosas lindas Bonitas Felices ¿Qué vas a poner? Mariposas Ah, esas mariposas Que eran espectaculares Mariposas vagarosas Que vuelan de flor en flor Como los elefantes Eso no rima Pero Son mariposas ¿Cómo quedaron? Hermosas Ah, una belleza Entonces Ahora con unas mariposas Tan lindas Vuelve a ese momento En el que te enteras Que tu esposo Es de la teoría del dos ¿Qué sientes? Nada Exacto ¿Sabes qué bonito? Entonces ahora Que no era tan bonito Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal ¿Qué es lo que más? No es así No es así ¿Qué te enteras? No es así El que te enteras ¿Por qué estás llorando? Ya estaba... Ya estaba dormida Y tocaron la puerta Era mi papá Me dio que a Henry lo mataron Yo no entendí Yo lo había visto Horas antes Vamos a hablar un momento con Henry A preguntarle si perdonó a los que mataron su cuerpo Y a preguntarle si está en la luz Salud a los Hola Henry Te veo sonriente Te veo sonriente Está bien Estoy bien Henry, ¿qué le quiere decir a tu hermanita hoy? Que no esté triste Que no esté triste Entonces retirale esas tristezas de ese corazón y esa mente Que sea tu hermanita más feliz de todas las noiras Oye Henry ¿Tu hermanita es fea o es linda? Linda Entonces dígaselo ¿Inteligente o tonta? Inteligente Dígaselo también Pues necesitamos que tu hermanita sea hoy la más linda La más inteligente y la más feliz Más feliz que una lombriz Ayúdame con eso Necesitamos que tu hermanita tenga bastante confianza en ella Que cree en ella Que quiera ser más activa Que le retire el miedo al agua Y que ella entienda que relación tiene la cultura egipcia e india Y ya con eso tu hermanita queda feliz Entonces le muestras que tuvo que ver con los egipcios y la india Mientras yo tomo café Sí Hágale pues muéstrale que relación tuvo ella Con ese pasado Y yo tomo café mientras tanto No 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 Y No 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 Y tú no oiras, repite todo lo que está pasando para que quede grabada. ¿Cómo eras allí? ¿Cómo era el lugar? ¿Qué hacías? ¿Qué año era? Un templo. ¿Es un templo? Allí en ese templo, ¿eres hombre o mujer? Hombre. Soy hombre. Entonces describe todos los detalles para que nos quede en la grabación. Es dorado. Es dorado. Siento que medito. Medito. Estoy... estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Tengo paz. Pues qué bueno que te permitan transferir toda esa paz a no ira en la vida actual. ¿Te encargas de eso? Mucha, mucha, mucha paz. Que sea la más paz cífica de todas. Que sea la más paz siente de todas. Que sea la más pastoral de todas. ¿Te encargas? Sí. Hágalo pues. Llene la de paz por todos los foros, por todas partes. La puedes colocar en un paz tizal. Bien pacífica. Bien paz, siente. Bien paz, cuala. Sí. ¿Cómo quedó? Bien. Ah, no, espectacular, súper. ¿Considera entonces que ya esta belleza está preparada para regresar y comenzar desde hoy mismo a disfrutar esa felicidad que trae? Ella quiere ser bien alegre y bien extrovertida. ¿Te encargas de eso? Sí. Bueno. Entonces también te encargas de despertarla. Me la despierta bien feliz, bien contenta, bien positiva. Bien... A ver qué más le ponemos. En fin, póngale bien por todas partes. A lo bien. A ver qué más le ponemos. Salwa. Así que va a quedar. ¿Qué son los suspiros? ¿Cómo te sientes? Bien, tranquila ¿Contenta? Sí, me siento contenta Pues te hago la pregunta que le hago a todas las contentas, tranquilas y a lo bien ¿Permites compartir la experiencia? No Ay, para enseñarse a otras personas que no están contentas, que no están tranquilas, que no están felices Porque, o sea, yo lo veo como mi momento mío Y otras, también lo pueden ver como tu momento tuyo Y qué bueno que bastantes personas lo estén viendo como tu momento tuyo ¿Y si la lleno de cuadritos, la pichela? Puede ser A ver, entonces la pichelamos Estamos compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio Aureliomejía.com También pueden encontrar muchos vídeos en Youtube Aurelio Mejía, canal Y también en el sitio de Youtube Hipnosis y sanaciones Aprovecho que estoy con Yolanda Bock, nuestra colega que vino desde Montreal, Canadá Para invitarlos a los cursos que dictaremos este año En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Estaremos del 24 de febrero al 6 de marzo Haciendo curso y sesiones de hipnoterapia España, Barcelona y Madrid, abril 12 al 9 de mayo Ecuador, curso y sesiones de julio 10 al 19 En Montreal, Canadá Serán curso y sesiones del 9 de agosto al 19 del mismo mes Y para comunicarse conmigo les doy mi número de teléfono 514-521-8414 Si es por Whatsapp No se olviden de poner el signo de más Antes del 514 Y luego 521-8414 Los invitamos también Al curso que dictaremos en la Ciudad de México De octubre 7 al 10 Y en Medellín En noviembre de este año 2020 Una primicia en Medellín Y va a estar muy concurrido Así que tiene que apurarse para hacer sus reservaciones También aparecen los datos de la persona de contacto En los distintos países Abajo en la información Que aparece en este video Al hacer clic en mostrar más Entonces nos despedimos hoy Febrero del año 2020 Desde Medellín, Colombia Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!